gluten morgan a todos hoy estamos aquí en mi canal preparando una nueva receta en este caso con chocolate algo que es muy bueno qué está pasando aquí pensé que era mi canal este pensábamos que era su canal pero me voy a quedar yo un segundo que dije espérame cinco minutos y él larga y se pone a grabar ya es de la casa a correr bueno estamos con sergio torreblanca gran chocolatero español que hoy nos vas a enseñar a hacer una roca con chocolate a por ellas a por ellas vamos a comenzar el gluten a hacer el almíbar para nuestra almendra que tendremos que caramelizarla que no es lo mismo que hacer un caramelo correcto en este caso el almíbar lleva agua y lleva una gran cantidad menor de azúcar bastante pero tenemos un kilo de almendra también gluten aprovecho para decirte que esta almendra es una almendra marcona vale de un calibre 16 de la mejor del mundo y como no española bien me imaginé algo como uno anda con ingredientes así nomás todo español bien vale comenzamos con un almíbar que pondremos ahora a hervir aquí en nuestra olla de inducción estos pasos son muy importantes que estés atentos porque si no lo seguimos al pie de la letra se nos quemará nuestra almendra luego primero hacemos un almíbar que llegue a 100 105 grados porque esa temperatura es cuando pondremos nuestra almendra brevemente a tostar así que cuando llegue a 115 nuestro almíbar ya tendremos la almendra brevemente tostada y ya podremos unificarla y poder caramelizarla bien y cómo vas a checar la temperatura con esto con un termómetro ya tenemos nuestra almíbar a 105 grados vamos a proceder a poner nuestra almendra a tostar así que necesitaremos una lata con papel de horno vamos a proceder gluten a estirar bien la almendra toda la almendra y directa al horno al horno así muy importante a 180 grados 180 grados para qué sirve meter un momento la almendra antes del azúcar sirve para darle un leve tostado a la almendra que le queda muy bien porque si no luego se nos queda cruda por dentro pero queda muy blanda eso es tampoco es pasarse por si te pasa se quema luego claro sabe muy muy amarga y una almendra de este calibre de este nivel no la podemos llamar entonces ya tenemos nuestro almíbar a ver vamos a ver a qué temperatura tenemos 105 vale ahora lo que voy a hacer es voy a subir un poquito más a nuestro almíbar para llegar a 116 aquí ya empieza a coger una densidad correcta para que se nos pegue nuestra almendra vale ya tenemos luz de nuestro almíbar a 116 grados vamos a sacarlo de aquí y para que cuando repose un poquito veáis la densidad que se ve ya vamos a sacar nuestra almendra vamos con la almendra que para esto tengo mi guante de tres dedos eso es un levemente tostada veis que viene mira mira que olor lindas y un olor maravilloso huele huele lo que tiene a esto esta almendra lindo color y ahora ¿qué hacemos ahora? dejamos reposar un momento la almíbar que quite todas las burbujas cogemos nuestra almendra una vez que tenemos nuestra almendra en el bol a 180 grados vamos a proceder a echarle nuestro almíbar lo echas tú gluten a ver todo ahí sin miedo no tengas problema veis la densidad que tiene que se puede observar a la vista ya y ahora con la pala vamos a ir removiendo vais a ver que parece que se va haciendo como una masa pero con el movimiento y con el calor se va a ir soltando os voy a explicar también el porqué he usado yo un bol de acero y es porque el acero deja pasar la temperatura muy fácil entonces nos va a ayudar a enfriar vamos a ir moviendo hasta que vaya secando nuestro almíbar con el movimiento sabéis que el almíbar se carameliza se cristaliza lo que se observa ya se está soltando le damos vueltas hasta tenerlo todo bien bien suelto quieres que lo tire la mesa no tiene lo vemos a la vez está caliente pero no tan 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 caliente se puede probar una sí sí sin problema están blandas porque no están en carreras de esa suquita le viene bien me viene perfecto y ahora vamos a proceder a pasar a aquí vamos a poner esto no vamos a ponerlo en la lata para cocer otra vez a de nuevo de nuevo para darle ya el color y el tostado suficiente perfecto bien paso esto entonces aquí eso es sin miedo bien bueno qué tal ahí bien perfecto ya lo tenemos caramelizado y puesto en la lata con un papel de horno vuelve al horno vuelve al horno a 180 grados y esto no tiene minutos o sea eso va al ojo cuando ya veamos que está bien tostadito es donde hay que sacarlo y ahora gluten vamos a hacer un tip gluten por ejemplo te dejo en el programa aquí estamos en gluten morgan tv explicando cómo limpiar una olla con una almíbar dentro con un caramelo el truco es muy fácil cogemos agua la echamos dentro de la olla y lo ponemos a hervir y con el mismo vapor de agua vamos a limpiar todas las paredes con el pincel y te va a quedar la olla prácticamente limpia ya perfecto ya tenemos la almendra a una temperatura y un color perfecto así que vamos a sacarla voy con la almendra y eso que calor lo pongo aquí mira qué color tiene ya ahora siguiente paso que hay que hacer moverla vale gluten la vamos a mover no quema quema un poquito pero bueno las tiramos otra vez un toque de horno de dos minutos más para que termine de tostar y ya la sacamos te gustaría aprender todos los secretos para hacer unos increíbles panes de masa madre caseros en gluten morgan tv nuestra plataforma de cursos online tenemos las mejores formaciones para vos cursos de panes pizzas hamburguesas conservas panettone pastelería pastas italianas y mucho más con un método muy fácil de enseñanza y desde la comodidad de tu casa y con los mejores chefs aprenderás a hacer las recetas que siempre quisiste entra hoy mismo en gluten morgan tv o al primer comentario de este vídeo y descubrí todos los cursos que tenemos para vos te espero ahí te parece suficiente perfecto ya la tenemos tiramos la almendra de la mesa y tenemos aquí especias chinas y sal lo que vamos a hacer es juntarlo todo no pueden ser japonesas o harían pueden ser eso es al gusto en realidad yo las hago con especias chinas mira lo mezclamos bien uff sí que huelen es hombre y le vamos a tirar encima son un secreto las especias son secretas para alguna tira no es un tip puede llevar clavo curry canela canela con las manos sin miedo a lo que venga lo mezclamos mira qué olor tira si la verdad es impresionante voy a explicar ahora otro tip un fuertísimo fuerte 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 pongo ahora las especias por una simple razón y es para que no se quemen en el horno claro se pueden poner en el horno pero en el horno perdería la fuerza de la especia entonces quedaría un león de toque la toda la razón de ponerle las especias eso es yo lo pongo ahora para que mantenga esa fuerza es una vez que hemos mezclado las especias procedemos con el siguiente paso que es la mantequilla porque le ponemos mantequilla a nuestras almendras calientas a 180 grados porque puede ser porque es rica primero porque nos va a ayudar a soltar la almendra y segundo porque va a color al fundirse la mantequilla haremos lo que se llama una mantequilla de avellana porque se tuesta la mantequilla entonces la almendra que está a 180 grados va a proceder a fundirse sobre la mantequilla y se va a ver cómo se va tostando otro color y le da brillo también eso si veis que os quema mucho lo hacéis con una espatulita o con una cuerna o con las manos mías o con tus manos si no te quemas tanto te quema perfectamente esta receta se puede hacer en casa ya habéis visto manos y hornos así súper simple con el horno de casa todo mundo tiene fuego o puede tener inducción o puede tener una olla una pala si no tiene pala y almendras otro utensilio puede ser con maní o cacahuates se puede hacer con lo que tú quieras con almendra entera con almendra fileteada con cacahuete con pistacho se puede hacer con cualquier tipo de fruto seco y ahora el último paso que queda enfríar eso es y ya una vez que enfríe cogemos un tamiz lo tramitamos todo bien para quitar los restos que puedan quedar de especias y ya a enfriar aquí glutenburger tv nos hemos movido aquí a un oleador de chocolatería pero que te vas por todo el canal me veo ahí un poquito despacio y me meto bueno porque estamos con el mármol porque vamos a empezar a trabajar chocolate ahora y los chocolateros son enfermos del mármol mármol no de mármol a la piedra ahora vamos a atemperar el chocolate pero antes le pondremos la manteca de cacao que es la grasa del cacao derretida a 45 grados y la vamos a juntar junto al chocolate que también tenemos a 45 grados para qué sirve la manteca para darle brillo al chocolate y fluidez unificamos nuestro chocolate con la manteca de cacao si no tuvierais manteca de cacao no hay ningún problema se puede hacer sin manteca de cacao entonces una vez que lo tenemos bien unificado vamos a proceder a tirarlo en la mesa el mármol tiene que estar a unos 22 23 grados si no haría un shock térmico ahora vamos a atemperar estirar el chocolate e ir enfriándolo es muy importante meterle a nuestro chocolate aire como le metemos el aire recogiendo y levantando es una manera de meter el aire y para qué sirve el aire para enfriarlo por todos lados iguales para ser uniforme y para meterle cristales de chocolate los cristales de chocolate sirven para que endurezca el chocolate y quede crujiente y brillante si los cristales no podía quedarnos crujiente el chocolate de 45 grados hay que ponerlo a 29 grados como una vez le queda nada dos vueltecitas más serio yo lo veo muy líquido todavía porque lleva la manteca para llevar la manteca tiene más fluidez y vos estás todo el día haciendo esto prácticamente todo el año que yo me dedico a chocolatería el 90 por ciento hago esto y ahora vamos a hacer algo que muy poca gente sabe hacer y es pasar el chocolate sin manchar y hasta acá te quiero ver y empezamos sin manchar a mí ya se me hubiera caído todo una vez que tenemos el chocolate en el bol cogemos la espátula recogemos bien las paredes lo movemos un poquito y lo volvemos a tirar sobre la mesada lo movemos para que se unifique bien toda la temperatura agarramos nuestra almendras ya temperada que está a 23 24 grados la temperatura está a fachero cogemos el chocolate y comenzamos a mezclar de manera uniforme para que todo quede homogéneo movimientos envolventes muy importante para que se mezcle por todos lados iguales claro y eso va a solidificar eso es una vez que enfríe empezará a solidificar estamos bien en la pinta y ahora gluten y yo como esto es todo artesanal no era tu canal en mi canal y yo le dejo a gluten aparecer en mi canal y le voy a dejar a ayudarme a hacer nuestra roca de chocolate capa cogemos nuestra roca y hacemos nuestra montañita así pensé que era con la mano que había que hacer no 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 así con delicadeza cogemos con la mano ahí eso es ya del tamaño que cada uno quiera y de la forma que quiera y como quieras bolitas no se pueden hacer lo que tú quieras también o las tamaños figuras quieres que hagamos gluten o ponemos algo una de gluten dale increíble como quedaron no si decís que esto ya está duro esto ya está duro lo comprobamos y eso gluten yo considero que es lo mejor para tomarse un cafetito un té un tente en pie con los amigos o amigas ahora entiendo todo porque estás en el canal qué bueno por favor las especies de esa mezcla con chocolate son una locura y el tueste de la almendra clara fundamental si no sería una cosa blanda y una cosa que hay y es que si el chocolate está bien atemperado está duro y crujiente y brillante eso es lo que diferencia un chocolate atemperado de uno destemplado y además los ingredientes que usaste eran todos del primero y me decís que venden toneladas de esto no hay torre blanca al año sí fácilmente se pueden comprar online también todo en la página web online y todo y todas hechas por él mamá no una a una eso lo puedo verificar yo que está hecho todas por mí pero no nos olvidemos creo que las habíamos hecho algo más las letras puede ser las rocas de mi canal gluten morgan en honor a gluten morgan a si por el a s de sergio no la veo en torre blanca tampoco veo no vamos a hacer la bandeja vamos a mostrar para que la vean miren qué linda bajamos a la mesada pero pero desarmaste todo el canal bueno sabes que ahora cerramos el programa nos vemos pues nada chicos esto ha sido todo por hoy aquí tenemos la roca de torre blanca para todos así que espero en el siguiente vídeo espero que hayas disfrutado y te hayas interesado como a mí me parece en este fascinante mundo de la masa madre así que si tienes ganas de continuar con esto y seguir profundizando en el tema te invito a que participes del curso completo de panes con masa madre donde te voy a enseñar a hacer una masa madre y el mejor pan casero puedes hacerlo acá en el link de esta página espero verte muy pronto horneando esas nuevas recetas